2024 se ve que va a ser un mucho mejor año para las películas que 2023 por lo que en el vídeo de hoy les voy a decir mi top 10 de las películas más esperadas para mí del 2024, comencemos. Que antes de comenzar, como siempre, las fechas de estreno de las películas pueden cambiar o algunas películas que todavía no tienen fecha de estreno se pueden poner en 2024 de la nada. Entonces varias de estas películas se pueden mover de 2024 a 2025 y películas que no conocemos de la nada pueden aparecer en el calendario. Pero estas son de las que por ahorita sabemos que sí se estrenan en 2024. Y quiero darle una mención honorífica a dos películas que son La Robot Salvaje o The Wild Robot y Orión en la Oscuridad, ambas películas de DreamWorks Animation que estuvieron a nada de estar en mi top de las más esperadas del 2024. Pero este año está muy lleno de películas que espero mucho por lo que no lo estuvieron. Ahora sí vamos con el lugar número 10 que lo tiene Intensamente 2. Como muchos de ustedes saben, la primera película de Intensamente no es de mis favoritas de Pixar pero sí se me hace una buena película. Pero mi emoción por esta película es porque el tráiler me gustó bastante de esta segunda película. Siento que esto de que vamos a conocer nuevas emociones me hace una buena idea y creo que esta película podría traer de vuelta a Pixar al éxito. Ahora vamos con el lugar número 9 que lo tiene Venom 3. Como muchos de ustedes saben, Venom es mi personaje favorito de todos. Y sus películas, la primera a mí me encanta pero la segunda sí nos dejó mucho a qué desear. La verdad hasta yo que soy muy fan de Venom digo que la segunda sí está mala. O sea, no es de las peores películas que he visto pero no es una buena película la segunda. Por lo que por eso no está en un lugar más alto Venom 3. Pero sí la espero demasiado. Como digo, amo a Venom pero más que nada amo al Venom de Eddie Brock. No me gusta cuando le ponen a Venom a cualquier otro personaje. Para mí Venom es Eddie Brock. Y esta va a ser la última película de su trilogía. Entonces deben de hacer algo mejor que en la segunda película. Ojalá hagan una super película con esta. Ahora vamos con el lugar número 8 que lo tiene El Planeta de los Simios Nuevo Reino. Y es que no me acuerdo en qué video lo dije pero soy muy fan de las películas del Planeta de los Simios. La última trilogía es de las mejores trilogías que se han visto en los últimos años. Cada una de las tres es un 10 de 10. Bueno, una de esas se me hace un 9 pero el resto se me hacen 10 de 10 de tan buenas que están. Y aunque han cambiado todo el equipo de trabajo para esta nueva película. Y este es el inicio de una nueva trilogía. Les tengo fe que por lo menos sea una muy buena película. Porque estar al nivel de esa antigua trilogía está muy difícil. Ahora vamos con el lugar número 7 que lo tiene Amigos Imaginarios o If. Que hace no mucho hablé de esta película en mi canal. Que muchos de ustedes no sabían de ella. Pero cuando hablé de ella ya supieron de qué trataba. Y es básicamente Mansión Foster en live action. Tiene unas cuantas cosas diferentes pero de eso se trata. De que solo dos personas pueden ver a los Amigos Imaginarios de todas las personas. Y básicamente de eso va a tratar. Y por las personas que están detrás de este proyecto. John Krasinski y Ryan Reynolds. Le tengo demasiada fe a esta película. Aparte de porque me gustó mucho el tráiler. Y el concepto de Mansión Foster siempre me ha encantado. Por eso espero mucho esta película. Ahora vamos con los pesos pesados. Que en el sexto lugar tenemos a Garfield fuera de casa. Que a mí las películas live action de Garfield sí me gustaron bastante. Muchos dirían que son mis placeres culposos. Pero dos son culposos porque sí me gustan. Pero el tráiler de esta nueva película me hizo ver. Que va a tener el mismo tono Garfield y en sí la película. Que las películas live action. Y la personalidad de Garfield de siempre. Entonces con eso ya me basta para estar ultra emocionado por esta película. Entonces sí creo que Garfield fuera de casa. Puede ser de las mejores películas animadas del siguiente año. Ahora vamos con el quinto lugar. Que con esta me estoy arriesgando demasiado. Que tenemos a Coyote vs Acme. Porque esta película ni siquiera sabemos si sí la van a terminar salvando. Porque inicialmente la cancelaron. Luego la salvaron. Pero Warner no la ha podido vender. Tal vez cuando ya salga este video ya la vendieron y se lo reportaré. Pero por el momento en el que estoy grabando este video. No la han vendido. Entonces la película sigue en el limbo. Pero si la deciden vender y un estudio la compra. Sí se estrenaría en 2024. Porque ya está terminada la película. Por lo que por eso la pongo aquí. Y es que esta película tiene muchas cosas que yo amo. Primero que nada John Cena. Uno de mis actores, luchadores y en general famosos favoritos. Tiene a James Gunn. Que de hecho ellos dos juntos fueron el equipo de trabajo. O una parte muy importante de crear Peacemaker. Una de las mejores series que he visto. Pero bueno James Gunn es un genio. Y también tenemos a Coyote. Uno de mis Looney Tunes favoritos. Y me gustan mucho los Looney Tunes. Entonces esta película tiene todo para que me encante a mí. Ojalá si la terminen salvando. Y antes de continuar con el video. Este es el primero de mis tops del 2024. De las más esperadas. Y mis tops de lo mejor del 2023. Entonces los invito a que se suscriban a mi canal. Para que no se pierdan nada de eso. Ahora si continuamos con el video. Ahora vamos con el cuarto lugar. Que lo tiene The Karate Kid. Con esta película no hay sorpresa. Si sigues mucho mi canal. Yo siempre he dicho que Cobra Kai. Es mi serie favorita de todas. Quitando Ben 10. Y es que no sabemos mucho de esta película. Pero lo que sabemos es que Ralph Macchio y Jackie Chan van a ser los protagonistas de esta. Por lo que el reboot de Jaden Smith y de Jackie Chan se va a hacer canon en el Miyagi Bears. Como saben el Miyagi Bears es toda la serie de Cobra Kai. Y las películas originales de Karate Kid. Y eso me emociona un montón. Lo único que me tiene un poco preocupado. Es que ignoren los eventos de Cobra Kai. Que lo pueden hacer porque el equipo de Cobra Kai no está detrás de esta película. Entonces eso es lo único que me tiene preocupado. Pero quitando eso estoy ultra emocionado por esta película de Karate Kid. El señor Han y Daniel Laruso juntos en una película. ¿Qué es esto? Si no fuera por esa preocupación de hecho estaría en el segundo lugar de esta película. Pero bueno ahora vamos con el tercer lugar que tenemos a mi villano favorito 4. Que yo creo que ya pronto va a salir el trailer de esta película. Pero si han visto mi tier list de Illumination Entertainment la que acabo de hacer. Saben que Minions 2 nace un villano. Recuperó toda mi fe en esta franquicia. Esa película me encantó. Y como esta es la siguiente película de esa franquicia después de Minions 2. Si está al mismo nivel que esa película me va a encantar. Entonces aunque no sabemos casi nada de esta película. Quitando su fecha de estreno. Estoy ultra emocionado por ella. Y por volver a ver una de mis franquicias de animadas favoritas de la historia. Ahora vamos con el segundo lugar que lo tiene Sonic 3. Que se estrena ya hasta finales de año. Pero aún así la espero un montón. Porque en esta vamos a ver al proyecto Shadow. Aparte como saben amé las dos películas de Sonic. Sobre todo la 2. La 2 me encantó. Entonces ojalá esté al nivel de esas dos películas. Esta tercera de Sonic. Y ya con eso se me haría una súper buena película. Y pues si siguen mi canal saben que cubrí todo Sonic 2. Entonces estoy ultra emocionado por esta tercera película. También voy a cubrir todo Sonic 3 por lo mismo. Y ahora vamos con mi película más esperada de todo 2024. En el primer lugar. Esto ya es obvio para ustedes. Kung Fu Panda 4. Tenemos el regreso de la mejor franquicia animada de la historia. ¿Qué más les puedo decir para que se emocionen? Es Kung Fu Panda 4. Y aparte todos nuestros personajes favoritos. Van a regresar esta película. Hasta los villanos. Entonces aquí como digo no me tengo que explicar tanto. Porque como saben yo amo esta franquicia. Y espero un montón esta cuarta película. Y tiene todo para ser una de las mejores películas animadas de la historia. Entonces por eso Kung Fu Panda 4 es mi película más esperada de todo este año. Pero wow como digo 2024 se ve muchísimo mejor que 2023. Sobre todo en cuanto a la animación. Porque en 2023 me costó demasiado ser mi top 10. Porque los últimos lugares los puse por ponerlos. No tanto porque estuviera tan emocionado. Aquí si me costó muchísimo porque hasta tuve que dar dos menciones honoríficas. Y hubiera dado más menciones honoríficas. Entonces pues bueno chicos. Díganme en los comentarios. ¿Cuáles son sus películas más esperadas del siguiente año? Y de estas que yo mencioné. ¿Cuál es la que más esperan? Y les voy a cubrir todas las películas animadas de este top. Y algunas de las otras. Dependiendo de su apoyo en los comentarios de este video. Voy a ver que otras películas que no sean animadas de este top puedo cubrir. Pues aquí les dejo más videos que pueden ver. Si pueden ser miembros del canal. Me aprensé demasiado con eso. En la descripción están mis redes sociales. Espero que me sigan. Y adiós.